Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros vídeos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. De no creer. Moisés Caicedo se burla de Enzo Fernández en su llegada a Chelsea, el día de ayer, es un día histórico para nuestro país. Moisés Caicedo se convirtió en uno de los fichajes más caros de la historia, en el fichaje más caro de la historia de la Premier League. Una completa locura lo que hizo el Chelsea para contratar al ecuatoriano, pagando 146 millones de dólares por el tricolor. El deseo del contar con el tricolor era realmente grande, y es por eso que a Chelsea no le importó nada, y pagaron lo que pagaron por el ecuatoriano. La gente espera ver la dupla Enzo Fernández y Moisés Caicedo en el mediocampo de Chelsea. Es una de las grandes ilusiones que tienen todos los hinchas del equipo londinense, y es una de las grandes que tiene el propio Mauricio Pochettino, director técnico de Chelsea, quien tanto presionado para que este deseo se pueda cumplir, y ahora lo va a poder hacer, ya tiene a los dos jugadores, y los pondrá rápidamente a entrenar. Para que puedan adaptarse lo más pronto entenderse en el terreno de juego y poder brillar en la Premier League. Se va a venir una gran dupla de futbolistas, pero de momento, Moisés Caicedo está conociendo el mundo Chelsea. Recién llegado, está integrándose a lo que será su nueva casa, y dentro de esta integración. Le preguntaron al ecuatoriano por Enzo Fernández, y esto fue lo que dijo el tricolor. Donde se ríe un poco de Enzo Fernández diciendo que ya lo había enfrentado anteriormente. Justamente en una pasada Copa Libertadores Sub-20, donde Independiente del Valle salió campeón, frente a River Plate, en el cuadro ecuatoriano defendía la camiseta de Independiente Moisés Caicedo, mientras que en el cuadro argentino defendía la camiseta de River Plate Enzo Fernández, así que ya se habían enfrentado anteriormente, y en esa ocasión como bien menciona Moisés Caicedo, el ecuatoriano le ganó la gran final, se ríe un poco evidentemente todo en términos amistosos. Y dice que está ansioso por jugar con el argentino, que se van a entender fácilmente y que la van a romper. Sin lugar a duda creemos que así será, y toda Europa tiene muchas expectativas en esta dupla. Se espera que hagan un papel extraordinario y que puedan romperla en el Chelsea. ¿Y qué opinas de todo esto? ¿Crees que tanto Moisés Caicedo como Enzo Fernández serán el mejor mediocampo de toda Europa? ¿Crees que ambos futbolistas rápidamente se entenderán y superar lo realizado por Moisés? Caicedo y Alexis McAllister o igualarlo. Te estaremos leyendo, sin más este ha sido el video de hoy. Quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal. Ya somos más de 25 mil suscriptores, una auténtica locura para el poco tiempo que llevamos. Seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano, así que esperamos tu apoyo. Síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad. No olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Te deseamos muchísimos éxitos en todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión. Un saludo. Adiós.